Petro no joda, que Petro ni que nada hombre, tú estás el loco, eh che, tú tienes más huevos que el caballo de Simón Bolívar, Petro quién es, Petro es un guerrillero mi hermano, que empuñó las armas y mató colombianos y ahora se las tira ahí domingo de las casas, ¿dónde lo viste? ya te dije que Petro es el que va a ganar, mira, la gente que vota por Petro está loca, o se metió algún tabaco marihuana y se la metió verde, una persona pensante no vota por un guerrillero, ¿cuándo has visto tú que los guerrilleros han sido buenos? ¿tú has conocido un guerrillero bueno? dime, ¿por qué el caballo le está diciendo que Petro? por eso, porque tú eres loco, estás loco, vas a votar por un man que le está financiando la campaña nada menos y nada más que la guerrilla y el hijueputa de Maduro, ¿tú no te das cuenta que Petro era la llave de Fidel Castro? era la llave de Fidel Castro, era la llave de Maduro, aquí un gobierno, oye bien, aquí un gobierno izquierdista jamás puede manejar a Colombia, ¿sabe por qué? porque el izquierdismo es la desgracia para los pueblos, ¿cómo van a quedar si se van las empresas? o es que tú crees que Petro va a jugar a las empresas y las va a doblegar? pero va a dar tuyo gratis, es lo que tienes que pensar en tus nietos, en tus sobrinos casualmente, porque pienso en mis nietos, en mis sobrinos y en mi familia, no puedo votar por Petro, porque si yo voto por Petro, mi familia y mis nietos van a quedar haciendo cola para comprar cuatro guineos verdes, mariquemierda o sea que tú estás conmigo como con Duque, estamos con Duque yo voy con el muchacho Duque, ese es un muchacho de 44 años, él no se llama, él se llama, él se llama Iván Duque Márquez no está pringado de corrupción, porque nunca le ha robado un peso al gobierno colombiano, ni nunca ha trabajado ni con guerrilla ni con paramilitarismo que lo vienen a tener mezclado, que es julano, que se parece al otro, ¿en qué? Iván tiene los pantalones bien puestos, no joda, para gobernar, es inteligente, lo tiene todo para ser un buen presidente ese hombre